En lo hondo de los valles oscuros mueren los hambrientos tú les muestras el pan y los dejas morir y los dejas morir tú que presides eterno e invisible luminoso y cruel un programa sin fin has dejado morir a los jóvenes y a los que gozaban la vida pero los que deseaban la muerte no fueron escuchados muchos de aquellos que hoy ya sin correntinos creyeron en ti y murieron confiados has dejado que los pobres siguieran pobres año tras año año tras año solo porque sus anhelos te gustaban más que tu cielo cuando por desgracia morían antes que llegara tu luz plenos de dicha morían y se pudrían al momento muchos dicen que tú no existes y que incluso es mejor así pero como es posible que algo nos engañe tanto ¿dónde hay tantos que de ti viven y de otro modo no podrían morir? Dime, 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 dime comparado con todo esto que no existas significa algo Dime, 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 dime Dime, 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 dime que no existas significa algo que no existas significa algo Dime, 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 dime Dime, 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 dime Dime, dime, dime Gracias por ver el video.